Hola amigos de Tezacatech, ¿Cómo están? Estamos de vuelta con el Top News En donde les traemos las noticias más importantes de toda la semana Bueno amigos, la primera noticia es que Apple acaba de anunciar por medio de su página La preventa oficial del iPhone X, que será el 27 de este mes Bueno amigos, como acaban de escuchar, 27 de Octubre va a estar disponible la preventa oficial del iPhone X O sea, mañana mismo van a poder adquirir el teléfono Y si quieren ser de los primeros en separar este iPhone X, pueden esperar hasta la madrugada de este día La segunda noticia en esta ocasión es que Amazon acaba de lanzar la Cloud Cam Una cámara que le va a hacer la competencia a las cámaras de seguridad Nest Así mismo amigos, como acaban de escuchar, Amazon lanzó la Cloud Cam Una cámara de seguridad con Alexa Esta es una cámara de interiores que promete hacer muchas de las cosas que hacen cámaras de un alto precio Incluye muchas funciones que la hacen destacarse Esta puede hacer streaming en vivo a una alta definición de 1080p Cuenta con detección de movimiento y alertas relacionadas Audio de dos vías a través de una bocina integrada y también un micrófono Visión nocturna También esta cuenta con su propia app de Android y para iPhone Y algo que me llamó bastante la atención es el almacenamiento en la nube La tercera y última noticia en esta ocasión es que le acaban de hacer otra demanda a Apple por el nombre de Animoji Wow, Apple siempre se mete en un problema Así mismo gente, Apple se acaba de meter en otro embrollo con la compañía japonesa eMonster Se dice que esta compañía había registrado la marca Animoji en Estados Unidos Y que en el 2015 había lanzado una aplicación para generar emojis en formato GIF en la App Store Pero lo que más me llamó la atención de este caso es que Apple intentó comprar el nombre de Animoji a la marca eMonster Y esta se negó Pero Apple, como es Apple, siguió con sus planes y sin importar lo que vendría más para adelante Y ahora mismo se encuentra con una demanda de millones de dólares Díganme ustedes que piensan acerca de cada una de estas noticias que le acabo de presentar Y algo que me ha llamado mucho la atención es el tema de las encuestas en YouTube Así que te dejaré una encuesta ahora mismo ahí arriba para que vayas a llenarla Acerca de que te comprarías con los mil dólares que cuesta el iPhone X Y bueno amigos esto es todo por este Top News Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte a este gran canal Y recuerda que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y hasta la próxima entrega de TSK Tech